Formo parte de un equipo de investigación que ha publicado un estudio en Nature Human Evolution sobre la capacidad simbólica neandertal con base en lo encontrado en los yacimientos de Pinilla del Valle, particularmente en la Cueva Descubierta. Soy una de las arqueólogas del equipo de investigación y estudié las materias primas líticas del yacimiento de la Cueva Descubierta. En mis conclusiones de mi trabajo, identifiqué las materias que son utilizadas, donde vimos que el cuarzo es la materia prima fundamental o en mayor cantidad, y que tenemos por ejemplo aquí unos ejemplos de lo que puede ser el aspecto del cuarzo explotado, esto era lo que tallaban, y otras materias locales como pueden ser el neís o otros pórfilos y también el sílex en muy baja cantidad. Y esto nos llevó a concluir que los neandertales que ocupaban Pinilla del Valle, que no estaban dependientes de un tipo específico de materia prima, pero sí que tenían la capacidad de se adaptar su tecnología a cualquier tipo de material de variabilidad que tenían en el entorno disponible directamente.